Aproximación y error Vamos a suponer que hay una manifestación, ¿vale? Y voy yo, como es el flash, que soy muy rápido los cuento y hay 35.671 personas ¿vale? Pero como una manifestación a favor de Podemos los de Podemos, dice, redondean a su favor, dicen, año, 40.000 personas Y los de Pepe, como no les gusta redondean mal, mal, porque esto está bien redondeado, como el 5 el 5, para redondar un número que mira al siguiente el 5 mayor se le suman a nuestra tarea bien redondeada, pero los del Pepe ponen que han ido 30.000 personas que tampoco lo único que yo no tengo es peor Entonces, en cada aproximación que yo haga estoy cometiendo un error este es el valor real y este es, se le puede llamar el valor medido la segunda regla o la aproximación Pues bien el error absoluto de una medida es el valor absoluto que es el número sin signo de la diferencia entre el valor real y la aproximación o el valor medido Entonces, ¿cuál sería el error absoluto? El valor absoluto sería 35.671 menos 40.000 y esto no es 40.000 menos 35.671 4.621 y el error que comete esta gente sería No, no el error absoluto que comete la traje Se dice que ganó 30.000 Sería 5.671 ¿Vale? Fácil, ¿no? El error relativo es el trucir con otros dos ejemplos para que se vea la diferencia Voy a terminar el trucir, ¿no? Fácil, ¿qué te está esperando? Es el error absoluto la diferencia entre el valor real y la aproximación Y ahora vamos a ver el concepto del error relativo ¿De qué? Para el tercer concepto del error relativo vamos a usar dos medidas Por un lado un campo de fútbol Y por otro que podemos medir Un cocodrilo Por medir algo ¿Vale? Yo como un campo de fútbol ¿Vale? Y lo miro con un lacer El largo del campo de fútbol Con el lacer Me va a dar la medida esa De un poste De un chaque de esquina A otro ahí 100 metros Por poner algo ¿Vale? Ahora voy y lo mido yo Como yo mido las cosas Como miden Cuando juegas el fútbol de chico 6 metros Esa barrera Va a ser 1 2 3 Y así Entonces El valor medido son Así Dando paso Es 106 metros Por poner Entonces ¿Cuál sería el error absoluto? 6 Sería Valor real 100 Menos valor medido 106 El error sería 6 metros Y ahora introducimos El concepto del error relativo El error relativo es El error absoluto Entre el valor real O la mejor aproximación Que tengamos En este caso El error relativo sería 6 Entre 100 Que es 0,06 Se puede expresar de vez en cuando Tanto por ciento Pero multiplicarlo por uno Tiene Esa medida tiene un 6% ¿Vale? Ahora Ahora medimos un cocodrilo Que se sabe Que mide Cuánto pone un cocodrilo Oso menos Pero Coge Son de aumbre Para medirlo Porque tienen que coger Los 3, 7, 8 A ver Ponerlo recto Ponerle la cola Estirarle la cabeza Y le mide Con un metro De más medido 8 metros y medio Entonces el error absoluto Sería 8 menos 8, 50 Medio metro Y el error relativo sería En el error relativo 0,50 Y el error relativo sería 0,625 En forma de porcentaje seguimos 6,25% Para pesar de un porcentaje Entonces ¿Qué medida es mejor de las dos? La mejor medida Es la que tiene Menor error relativo Esta Porque aquí El trozo de medio Medio metro Sobre 8 metros Es un poquito más Que 6 metros Sobre 100 metros Pero un poquito más no Los medidas son Tienen más o menos La misma gradada de la actitud Pero esta Es un poquito mejor Slúper Estrella M visuals M важuras Genial H Gracias.